¡Héale! Oye, vamos con Shakira. Shakira, Shakira, aunque se enoje la princesita. Oye, toda la verdad sobre la supuesta pelea entre Piqué y el hermano de Shakira. La polémica persigue a esta expareja y ya que tal y como quedó claro luego de que se viralizó la versión de que el seleccionado español habría tenido una pelea a golpes con Tonino. Así se llama el hermano de la colombiana, Tonino. Yo no sabía que tenía hermano, la verdad. No, no, hasta hoy lo voy sabiendo, bueno. Y bueno, que eso fue en Miami cuando el ex defensa del Barcelona pasó a recoger a sus hijos durante la visita que les hizo y que fue más corta de lo que originalmente se había planeado. Y es que en abril Shakira se mudó a Florida con sus hijos Sasha y Milán y tras vender la mansión en la que vivía con su expareja en Barcelona, con lo que también dio inicio la nueva vida de Piqué junto a Clara Chía. Pero ahora que realizó Piqué su primer viaje para ver a sus hijos, surgió el rumor de una disputa con su excuñado que sin embargo dicen ha sido desmentida. De acuerdo con el medio español La Vanguardia, personas cercanas a la famosa descalificaron la supuesta pelea. Las fuentes consultadas confirmaron que el ex futbolista sí vio al hermano de la cantante colombiana, pero aseguraron que nunca se agredieron físicamente. Entonces con esto se está desmintiendo la pelea entre Piqué y Tonino, el hermano de Shakira, que no hubo tal pelea. Eso es lo que aseguran. Ok. Ajá. Oye, pero esta familia ya pasó a ser una familia bastante sui generis, muy popular, ¿no? Pero la suegra le gritó, pero ahora esto. Ya parece una telenovela, ¿no? Parece telenovela, sí. Sí, sí. Gloria Rhodes nos manda dos dolarotes y dice thanks, no, mi thanks, thanks a ti, mi Gloria. Eso. Ahí sigue pasando el teléfono de Loyuki. Ahí está pasando el reto para bajar de peso. No inventes el cuerpo de Ninel, es operado, dice Heidi Chispita. Pues te digo una cosa, tal vez algunas cosas estén operadas, pero siempre va al gimnasio también. Pero también lo que... O sea, tampoco le quiten mérito. A ver, yo como siempre digo, a ver, opérense y a ver si quedan igual. Pues sí, no. La neta, ¿no? Tiene nueve hermanos, Shakira. No sé, bueno. ¿Nueve? Ah, caray. Mira, ahí está mi princesita. Choca que mencionen dos veces Shakira. No es José José. ¿Y por qué choca? ¿Qué hacemos con eso? Pues que vaya a terapia la princesa, si le choca algo. Princesita, princesita. ¿Qué pasa con eso? calculate consume fuerte ени la weerga. Mira, ¡Gracias!